Pues miren ustedes que, como comentábamos al principio de este programa, en la zona rural de Las Choapas, pues hay hasta cierta psicosis entre autoridades rurales, ya que han recibido llamadas de extorsión, donde les dicen que tienen el aval del gobierno, de la presidenta municipal, para cobrarles una cuota, y que si no, van a ir por ellos. Ante esto, este tema que le fue expuesto a la presidenta municipal, pues ella decidió, a través de los medios de comunicación, lanzar una alerta a todos los comisarios y autoridades rurales, a que no se dejen engañar, que eso es falso, que no hay ningún pacto con delincuentes, y que se trata de extorsiones virtuales. Aún así, también la alcaldesa hizo algunas observaciones en relación a este caso. La información la tenemos aquí. Hasta la noche de este lunes 20 de febrero, la policía municipal y el ayuntamiento de Las Choapas tienen el reporte de al menos cuatro comisarios municipales de la zona rural, víctimas de amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes vía telefónica les exigen dinero a cambio de no hacerles daño o causar terror en sus comunidades. Asimismo, la delincuencia advierte a las autoridades rurales que ya tienen autorización del ayuntamiento para operar en este municipio. Al respecto, la alcaldesa Mariela Hernández García dijo que no tienen ningún pacto con la delincuencia organizada. Mira, desde el año pasado hicieron llamadas de extorsión, la delincuencia organizada pidiendo a la gente dinero y diciéndole que ya tenían autorización del ayuntamiento. En su momento se hizo un comunicado de que esto no era realidad. Inicia el año, sabemos que la mayor parte de las extorsiones se hacen de los reclusorios, tenemos que ha aumentado el número de extorsiones y hoy, por ahí me imagino que obtuvieron la lista de algunos comisarios municipales y les han estado llamando desde hace dos días. Ya cuatro comisarios han reportado el tema y pues le decimos que no se dejen sorprender que hagan la denuncia correspondiente al 911 y que cualquier situación, pues aquí están las autoridades en el municipio de Las Chiapas, tanto la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional que ya tienen conocimiento de estas extorsiones que se están dando. ¿En qué consiste? ¿En qué le dicen cuando la llaman? Les dicen que tienen que entregar un recurso, que vayan a hacer un depósito, porque si no ya van llegando a sus casas, los amenazan, que ya conocen, que conocen a su familia y que si no hacen ese depósito pues van a pagar consecuencias. Entonces es lamentable también, ahora que estuvimos en la mesa en Minatitlán ha aumentado el número de extorsiones también de este tipo y pues yo creo que la delincuencia organizada no descansa. Comentábamos que nosotros, precisamente porque no es de esta semana, sino desde hace unos meses que hemos estado viendo el aumento de este número de extorsiones, invitamos a la diputada federal a la mesa para comentarle que nos apoye y que se pida que se cumpla con lo establecido en la ley de comunicación que los chips deben tener registro para darle seguimiento y poder investigar quién está ocasionando la extorsión. ¿De tal forma que no hay ningún pacto entre el ayuntamiento o una delincuencia organizada? Por supuesto que no, este ayuntamiento les invita primero a que no hagan caso, que tomen calma, que reporten y que llamen al 911. ¿En su caso usted recibe alguna amenaza? No, afortunadamente no, tratamos nosotros de descargar la aplicación para detectar las llamadas de extorsión, que funciona muy bien, por ahí pues el equipo de comunicaciones puede informar más sobre ese tema y también de no responder llamadas no identificadas. Informó para en corto Hernán Villarreal. Miren, es un asunto muy delicado, que seguramente el gobierno municipal deberá, o más bien el gobierno municipal debe de investigar muy bien quién le proporcionó la lista de números de teléfonos, de autoridades rurales, de comisarios, de agentes, a estos delincuentes. Esa lista de dónde salió, porque están focalizando las llamadas a este tipo de autoridades y les están vendiendo el cuento, que es donde deben tener mucho cuidado, de que lo hacen con el aval del gobierno municipal. Es decir, que tienen autorización para estar extorsionando. Y eso, pues obviamente que, ¿de dónde sale el número? ¿Cómo supieron que se trataba de un comisario ejidal o comisario municipal en estos casos? ¿Cómo lo llegan a saber? También, pues ahí es donde muchas veces las personas también tenemos que tener mucho cuidado a quién les damos información. Porque mire usted que hay gente que lucra, que lucra, y que se presentan como salvadores del pueblo, y obtienen información de algunas comunidades y ahora se presentan este tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado a quién se le proporcionan datos. Y en este caso se están haciendo llamadas muy dirigidas a comisarios y agentes. Ahí está esta alerta que la presidenta municipal lanza la noche de ayer en el marco del informe que se dio en el DIF municipal de Las Chuapas.